Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista De historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 ha logrado vencer a sus enemigos una vez más Por medio de un audaz plan evita que el francés Henri Chalert Lo acribilla a tiros junto con sus compañeros Y escapa hacia las selvas Guiado por el árabe Poris Juzbá Masar Quien los lleva hasta el sitio Donde dejó abandonado al pequeño Abel Karam Futuro rey de Kiwi Vamos Poris Vamos díganos donde está el muchacho ¿Dónde está el muchacho? Ahí Calimán Atado junto a aquel árbol Deprisa Llévenme hasta allí Sí Voy deprisa Entre las sombras de la noche que envuelven aquel rincón de la selva El astuto árabe obligado por Calimán Avanza hasta uno de los enormes árboles señalando hacia un rincón Ahí Ahí hasta Calimán A un lado A un lado Calimán avanza Y sus azules ojos pronto descubren al pequeño Abel Karam Atado con lianas al tronco del árbol Abel Muchacho Muchacho Abel ¿Me oyes? Agua Hazme agua Me muero de sed Agua Está debilitado Ha estado aquí más de veinticuatro horas sin probar alimentos ni agua Me muero Mi garganta arde Agua Agua por vida Agua Calimán Mira con reproche al árabe Mientras empieza a romper las lianas que aprisionan al pequeño Soberano Muy caro va a pagar por todo esto, Boris ¿Qué podía hacer? Llevarlo conmigo hasta la aldea era peligroso Consideré que era mejor dejarlo aquí Esperaba regresar pronto para rescatarlo Después de que nos hubiera matado, ¿no es cierto? Boris que es para azar Esta vez no tendré misericordia con usted ¡Solín! Sí, señor Corta un fruto para que el muchacho mitigue la sed Sí, mi señor Calimán se inclina para examinar de cerca al pequeño Abel Bajo la luz de la luna que se filtra en el follaje Calimán advierte la situación Está muy débil Pero un día bajo el intenso sol y el calor Sin probar alimentos ni agua es demasiado para cualquier agua Ahora mucho más para un niño Tengo sed Agua Agua Calma, 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 muchacho Pronto tus dolores se les van a cerrar Palpa aquel rostro macilento Que arde por la intensa fiebre Toma el pulso Y observa los ojos del niño Donde se refleja el peligro de un shock Quédate tranquilo que ahora ya no tendrás más problemas Al fin estás de nuevo a mi lado Y esta vez no dejaré que nadie vuelva a hacerte daño Luego Voltea a mirar con expresión amenazante hacia Boris Continúa dominándolo por medio de la brujería, ¿no es cierto? Ah, no sé de qué habla Déjese de fingir, Boris Bien sabemos que usted mantiene al muchacho En un estado de semi-inconsciencia Y es así como lo obliga a obedecer sus órdenes Sin importarle que la vida del muchacho esté en peligro Ah, soy incapaz de hacerle daño Recuerde que deseo que llegue vivo aquí, güey Para que se corone rey Solo actúa de acuerdo con sus intereses y ambiciones Pero escuche bien, Boris Ahora el pequeño Bel está bajo mi protección Y no dejaré que continúe canguesándole más dos años Lo libertaré del dominio que ejerce sobre él Y si se atreve a atacarlo de nuevo Lo pagará a un precio muy alto Aquí está, calma Corté este fruto que es jugo Servirá para que Abel mitigue la sed, ¿eh? Acércalo a sus labios, Solín Está tan debilitado que no tiene fuerza siquiera para sostenerlo en sus manos Anda, Solín Toma, toma, amigo Mitiga la sed y el hambre El pequeño Abel Debora materialmente el jugoso fruto Mientras Calimán y Solín lo observan Pronto estará recuperado Y entonces reanudaremos nuestro camino por la selva Rumbo a la salvación LOS FUGIES LOS FUGIES Los fugitivos descansan en aquel paraje de la selva Envuelto en las sombras de la noche Todos han tenido que rendirse a la audacia de Calimán Ahí están Limpo y Boris Ivanova Antiguos enemigos mortales de Calimán Quienes han terminado vencidos por la habilidad del hombre increíble Quien los ha salvado de morir en la aldea nativa Y Boris Gusbamazar Ve que sus sueños de poder y grandeza se disuelven Volvemos al principio de esta aventura Calimán protege al pequeño Abel Y tengo pocas esperanzas de triunfo Por no decir ninguna Todo hubiera sido diferente si el gigante Tania no me encuentra Por estas fechas estaría llegando a Kiwi acompañado del muchacho Dispuesto a que fuera coronado Y yo, yo gobernar a sus espaldas Debo ser cauto, cauto Y no provocar un ataque de Calimán Aceptaré sus órdenes Considerándome su prisionero Y asferaré la primera oportunidad para atacar Este peligroso juego de la muerte Aún no ha terminado Estamos aún lejos de Kiwi Y todo puede suceder ¡Todo! Por su parte Calimán atiende al pequeño Abel Karam Frotándole vigorosamente la nuca y las mejillas Hasta que el muchacho parece recobrarse Calimán ¿Qué ha sucedido todo este tiempo? ¿Recuerdas algo pequeño Abel? No Mi cerebro es un nido de confusiones Me parece que he tenido un largo sueño Que no recuerdo muy bien Durante muchas semanas has permanecido lejos de nosotros Estabas dominado por Boris y no nos reconocías ¿De veras? Así es muchacho Pero ahora te estás recuperando poco a poco Y pronto estarás bien del todo ¿Dónde estamos? En la selva De una isla del archipiélago indonesio Muy lejos de Kiwi, ¿verdad? Sí Sí, muchacho Muy lejos de este patio de perro Pronto reanudaremos el camino olvidado ¿Y cómo venimos a ver aquí? Es una historia larga de contar, amigo Lo cierto es que nos separamos hace tiempo Y creímos que jamás volveríamos a encontrarte Pero Calimán tiene razón A veces el destino hace que los caminos Que se creían perdidos vuelvan a cruzarse El pequeño soberano Mira interrogante a Calimán y a Solín Y luego se aproxima más en expresión confidente Mirando hacia el árabe Quien permanece inmóvil en las sombras ¿No me dejarás solo en manos de Boris, verdad? No, no, muchacho Esta vez ya no te separarás de nuestro lado hasta llegar a Kiko ¿Y qué haremos con el traidor? Boris vendrá con nosotros Marece un castigo ¿Y no sería mejor abandonarlo en esta isla? Debe ser juzgado en Kiko y de acuerdo con las leyes de tu patria Ha cometido serios delitos y debe pagar hasta el último Pero llevarlo con nosotros sería un peligro constante En cualquier momento puede atacar Es verdad, mi señor Mientras esté vivo significa peligro Pues lo vigilaremos sin descanso Los azules ojos de Calimán quedan fijos en Boris Lo entregaremos al gobierno de Kiwi para que reciba todo el rigor de la justicia Siempre será peligroso Trataremos de evitar cualquier ataque traicionero Pero si nos obliga Haremos justicia En su persona antes de que vuelva a cometer otro delito Aquellas palabras caen como plomo derretido En la conciencia de Boris Quien frunce los labios en gesto de furia contenida Calimán sonríe apoyando la diestra en el hombro del pequeño soberano Te sientes con más fuerzas para reanudar la marcha Sí, pero ¿a dónde vamos? Al otro lado de la selva hay un avión esperando A bordo de ese avión abandonaremos la isla para llegar a Bali ¿Verdad, mi señor Calimán? Muy cierto, muy cierto, Salim Una vez en Bali encontraremos el medio para continuar nuestro viaje rumbo a Kiwi Vamos, descanse un momento más, a ver Luego reanudaremos la marcha a través de la selva El muchacho se siente reconfortado con la presencia de Calimán Queda apoyado contra el árbol respirando tranquilo Mientras a su alrededor el odio germina Si mis planes fracasan Si mis planes fracasan Al menos lucharé para matar al muchacho No vivirá mucho tiempo Lo juro Al mismo tiempo La hermosa Lin Poe Examina la herida del brazo del gigante Tanio ¿Cómo te sientes, Tanio? Oh, despreocúpese de mí, Madame Lin Poe Soy fuerte y esta herida no tiene importancia Te has desangrado peligrosamente De no ser por Calimán habrías muerto Todos estaríamos muertos Mucho debemos a ese hombre de valor a toda prueba El rostro del oriental se ensombrece con gesto de enfado Sus ojillos rasgados quedan fijos en la hermosa Lin Poe No me agrada ser amigo de Calimán Tenemos un duelo a muerte pendiente Que hemos de cumplir un día no lejano Oh, no me gusta que ahora Calimán sea amigo Es algo que tendrás que aceptar, Tanio Todo ha cambiado Y lo que antes era odio y misión de matar Es ahora un pacto de amistad entre Calimán y yo Pero, señora Qué suerte nos espera estando al lado de Calimán ¿Cuánto tiempo viajaremos juntos? ¿Y para qué? No lo sé, Tanio No lo sé Por lo pronto abandonaremos la isla guiados por Calimán Y llegaremos a Val Ahí tal vez tengamos que despedirnos Separarnos para siempre Aquí vos, Calimán Calimán no dejará que a ustedes lo abandonen La hermosa oriental voltea a mirar a Boris Quien se acerca Viéndolos Intencionado Calimán no perdona jamás A pesar de todo lo que digan ustedes Y yo Seguimos siendo sus enemigos Y estoy seguro que llegando a Valí Nos entregará la policía Las palabras de Boris Inquietan al gigante Tanio Y la indiferencia de Limpo Llegando a Valí Calimán nos entregará a la policía Estoy seguro Trato de deshacerse de nosotros Se olvidará de su pacto de amistad Que le ha ofrecido a Limpo Entonces debemos evitar llegar a Valí Quédate tranquilo, Tanio No hagas caso de las palabras de este miserable Pero, madame Calimán es nuestro amigo Lo sé Y debemos confiar en él plenamente Calimán no hace amistad con sus enemigos Abra los ojos a la realidad, Limpo Usted bien sabe que Calimán solo piensa En proteger al pequeño Abel Karam Usted, Tanio, Eva Nova Yo mismo Somos sus enemigos Calimán y yo hemos hecho un pacto Permítame decirle Que está usted tratando de convencerse De algo que sabe hace imposible Calimán terminará por aniquilarnos No tendrá piedad Para cada uno de nosotros Es verdad, madame Seguimos siendo enemigos ¿Cree usted que hagamos el viaje juntos hasta aquí, güey? No, no Eso jamás Calimán nos eliminará Para seguir el viaje tranquilamente No quiero escucharlo más, Boris Déjeme en paz Tendrá que escucharme Porque le conviene En el supuesto caso De que Calimán no nos aniquile ¿Qué es lo que le espera a ustedes? Si no los entrega a las autoridades de Bali Los lleva a Kiwi ¿No es eso? Supongo que sí Bien, bien ¿Y en Kiwi Creen que habrá consideraciones para ustedes? No, no Todos saben que a usted Tanio, Eva Nova Trataron de matar al pequeño príncipe Los encarcelarán Los someterán a un juicio Conozco las leyes de mi país Y sé que al intento de secuestro y homicidio Se paga en la horca No habrá compasión para ninguno de nosotros Hasta Titanio Eva Nova y yo Seremos juzgados Y condenados a muerte Calimán intervendrá a nuestro favor No logrará nada Las leyes de Kiwi no cambiarán Por lo que diga Calimán Sí, de eso tiene razón, madame Reflexionen Y comprenderán que tengo la razón en todo Calimán tiene sus planes Y en ellos nosotros hasta vamos Solo escogerá dos caminos Al primero Entregarnos a las autoridades de Bali Al segundo Llevarnos presos hasta Kiwi Y ahí ser juzgados y condenados De una manera u otra Verderemos la libertad y tal vez La vida Las palabras de Boris inquietan al gigante Tanio Quien mira interrogante a Madame Limpo ¿Qué piensa de todo esto, madame? Confío en Calimán Confío en él ciegamente Y cuando se dé cuenta de su error Será demasiado tarde Porque mejor No hacer algo ahora mismo ¿Hacer? ¿Como qué? Escuchen, escuchen Tenemos fuerza en América Podemos aliarnos Para salvar la vida Si ustedes dos E Ivanova Se unen a mis planes Podemos acabar con Calimán Y al muchacho Puedo continuar el viaje rumbo a Kiwi Llevando al pequeño Abelcar A un prisionero Les doy mi palabra Que sus vidas serán respetadas Recibirán Una fuerte reconvencia Por sus servicios Pero nos tratarán como enemigos No, pues tú que yo Antes vendré ¿Puedo decir que Calimán Fue el único enemigo? Afirmaré que Calimán Trató de matar al pequeño Abel Y que ustedes me ayudaron A vencerlo Para llevar sano y salvo Al muchacho Hasta su destino Cierre la boca de una vez, Boris Sus palabras no me interesan ¡No me inflexionen! Yo les ofrezco la salvación El poder Y una recompensa A cambio de un pacto Calimán Solo les ofrecerá El castigo Y la muerte ¡Prepárense! Reanudamos la marcha Piensen bien en mis palabras Vamos, Tanio Prepáremonos Calimán los llevará a la muerte Si salían conmigo Se salvarán Y obtendrán una recompensa Déjeme en paz, Boris No quiero ningún trato con usted Tenemos el resto de la noche Para meditarlo Mañana al amanecer Llegaremos a donde nos espera el avión Y antes de borrarlo Tendremos que tomar una decisión En sus manos Está salvarse o morir Vamos, Tanio Vamos Limpo y el gigante Tanio Se alejan para reunirse con Calimán Mientras el árabe sonríe Ha logrado despertar su desconfianza Ahora meditarán sobre los futuros acontecimientos Terminarán por aliarse conmigo Y vencer a Calimán Ivanova, la hermosa rubia Cruza cerca de Boris Y este la detiene por un brazo Emanovas Espere Supongo que habrá oído mis palabras La rubia lo mira fríamente Usted es inteligente Y sabe que tengo razón Si seguimos obedeciendo las órdenes de Calimán Todos seremos destruidos Si nos unimos para luchar contra él Venceremos Piense Piense bien en su decisión Mañana tendremos que decidir Si aceptamos ser vencidos por Calimán O unirnos para vencerlo Boris Ivanova Vamos, en marcha Nos espera una larga jornada nojurna Para llegar hasta donde se aguarda el avión Vamos Caminando Recuerda Ivanova Juntos podemos vencer a Calimán De lo contrario Todos terminaremos muertos Toda una noche de incesante marcha Rinde sus frutos Al amanecer del día siguiente Los aventureros están llegando al otro lado de la isla Calimán Escuche Cruzando aquellas palmeras Llegaremos a la playa Donde dejamos oculto al avión Todo eso es verdad Tú viniste con Boris a bordo del avión Dime ¿En verdad está oculto en aquel lado? Sí, reconozco el lugar Cruzando por aquel lado llegaremos al avión Bien Adelante Vayan ustedes primero señalando el camino Nosotros seguiremos ¡Adelante! Bajo el resplandor del alba Los aventureros se abren paso a través de la manigua Boris y el gigante Taneo Avanzan a la vanguardia Seguidos de Ivanova Limpo El pequeño Solín Abel Karam Y Calimán Pronto Llegan hasta las hermosas y solitarias playas De aquel sector de la isla Fatigados por la dura jornada Apenas tienen fuerza para avanzar por la playa ¡Calimán! Ahí está el avión ¿Lo han visto? Sí, Boris Pero no se acerque Quédese allí quieto Calimán avanza Y sus azules ojos descubren el moderno avión bimotor de reacción Semioculto entre las palmeras a orillas del mar ¿Qué sucede, Calimán? ¿Tiene que ser alguna trampa? Prefiero que se mantenga el avión hasta que lo examinen Ah, despide El aparato está en magníficas condiciones Con combustible suficiente para llegar hasta Bali ¿No es verdad, Taneo? Sí, eso es la verdad Bien, quédense todos aquí mientras yo suba al aparato para examinarlo Antes de empezar el vuelo Quiero cerciorarme de que no tendremos problemas ¡Calimán! No teme que se nos deje solos ¡Ascabemos! Inténtelo, Boris Inténtelo El único medio de escapar de la isla es este avión De lo contrario, nadie se salvará ¿Podrán llegar a la exótica isla de Bali? ¿Los enemigos de Calimán atacarán a traición? ¿Podrá vigilarlos a todos sabiendo que cada uno piensa solamente en matar? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa